Ahí van todos, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros de Bolivia? ¡Oh, sí! ¡Uh, uh! ¡Y es la nueva historia del momento! Simplemente estamos en tu corazón ¡Ese es tu grupo! ¡Yo, yo, con Adri! ¡Yo, yo, con Adri! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Y lo siempre en tu corazón! Para seguir bailando y gozando Porque aquí está Coralínez del Perú para ti, Bolivia ¡Oh, oh! Díse que te vi, me enamoré ¡Epa! Y solo quiero tu amor, tu amor Díse que te vi, me enamoré ¡Vamos, aquí! Y solo quiero tu amor ¡Eh! Y yo te llevaré Al paraíso de la luz Refugio De enamorando, caray De enamorando, caray Y donde te amaré Con la fuerza de un corazón Y me siento tan soñarán Y me siento tan soñarán ¡Eh! ¡Eh! Vamos, bailando ¡Eh! 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 Porque aquí están los amos de la cumbia Coralí 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 Ahora digo Y yo te llevaré Al paraíso de la luz Refugio De enamorando, caray De enamorando, caray Y donde te amaré Con la fuerza de un corazón Y de tienda soñarán Con la fuerza de un corazón Con la fuerza de un corazón Y yo te llevaré Al paraíso de la luz ¡Eh! 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 Yo te llevaré De mi corazón De mi mente y de mi alma Y yo te llevaré Al paraíso de la luz Refugio De enamorando, caray Y donde te amaré Con la fuerza de un corazón Y de tienda soñarán Sí Lo magico Y aquí la noche sin casa Y boteo y ven Somé las maravillas Pero en matrimonio Los manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Suscríbete al canal!